Aquí tenemos una sugerencia de un inversor que me dejó un comentario en YouTube diciendo Karine, creo que esta acción te puede gustar. Se hace la ruptura del pico, pero antes de hacer la ruptura del vallar, algo más o menos así. Enhorabuena inversor, enhorabuena porque me gusta el gráfico de esta acción. Al menos hay una acción en tendencia al cista con posible oportunidad de compra. Solo hay un detalle importante. Esta empresa pertenece al sector de tecnología, ¿cierto? O sea, que aquí hay que tener un poco de cuidado porque podría ir a la baja. Podría. De momento eso aquí es solo corrección, ¿cierto? Diferente de muchas empresas del sector de tecnología que cuando hicieron la corrección, hicieron una fuerte corrección. Esta aquí fue una corrección más sencilla. Del pico hasta el valle. El riesgo de comprar en el pico, poniendo el stop loss en el valle, es de 6,81. 6,81. Menos de 7%. Eso está fenomenal. Fenomenal. ¿Dónde eso aquí? Bueno, vamos desde aquí. Es que yo voy a intentar facilitar aquí vuestra lectura, ¿vale? Vamos a hacer todo esto aquí de ola de tendencia y llamamos esto aquí de ola de corrección, ¿cierto? El precio estaba lejos de la media de 17, tenemos aquí ahora las, vamos a decir, la media pegada a las velas japonesas, entonces llamamos esto aquí de corrección. Pero detalle importante aquí, ¿eh? Muy importante. Yo quiero hacer la compra si la acción hace este momento que al alza, o sea, hace la ruptura del pico. Lo que no puede hacer es si antes de ejecutar la orden de compra es venir aquí y dejar un nuevo valle aumentando el riesgo. Si hace eso, entonces hay que descaracterizar, descaracterizar no, hay que cancelar, yo voy a cancelar entonces mi orden de compra. ¿Por qué? Porque aquí alimentaría el riesgo de la operación, ¿cierto? Entonces, mediante eso, la idea es que la acción siga se revalorizando y venga a hacer la ruptura del pico para dar continuidad a su tendencia alcista. Qué bonita tendencia alcista tiene esta acción. Déjame ver aquí su gráfico mensual, a ver cómo está el gráfico mensual. Bonito gráfico mensual esta acción desde que salió en bolsa. En 1996 esta acción solo siguió se revalorizando, mismo con el desplome de la bolsa, después logró recuperarse. Es verdad que está un poco más de 240 dólares, pero el gráfico está muy bonito. Y, importante, la ruptura aquí del pico significa la ruptura de su pico histórico, inversores. Eso es, pico histórico. Pero ya sabemos que una tendencia tiene duración hasta que empiece otra tendencia y aquí no hay ningún señal de cambio de tendencia. De momento solo señal de que hubo aquí una corrección. Pero la confirmación es la ruptura del pico. Perfecto inversores, así que un super like en este vídeo, porque aquí estamos compartiendo una posible oportunidad de inversión. Yo estoy compartiendo aquí una posible oportunidad de inversión. Esta canal que me fue enviada por un inversor, ¿cierto? No te olvides entonces de dar el super like, de apuntarte a este canal que es muy importante y tocar la campanita aquí, que está creo que aquí, para ser notificado todas las veces que yo venga a publicar un vídeo en este canal. Y así tú no dejes de ver ninguno de los vídeos. Si tienes alguna duda o una sugerencia, como la de la inversora que dejó el comentario en YouTube. No te olvides de dejar un comentario. No te olvides de compartir este vídeo con tus amigos y amigas. Y vamos a hacer este canal crecer, a llegar a los mil suscritos. Es el objetivo, llegar a los mil suscritos en este canal. Cierto inversores, yo conto con vuestra participación y os veo en un próximo vídeo. Hasta luego.